Toma mi mano Bebe de mí, no vas a perder Vente conmigo, nunca te dejaré solo Eres mi alma Mi esperanza Como un refugio Para mi alma Toma mi mano, aquí estoy No hay otro amor, te doy lo mejor Tus ojos verán que como mi amor no hay otro Solo yo puedo quitar tu ser Bebe de mí, no vas a perder Vente conmigo, nunca te dejaré solo Eres mi ancla, mi esperanza Como un refugio Para mi alma Ven conmigo Ven conmigo, déjame amarte Suelta todo, quiero abrazarte Quiero enseñarte un camino como no hay otro Ven conmigo, déjame amarte Suelta todo, quiero abrazarte Quiero enseñarte un camino como no hay otro Eres mi ancla, mi esperanza Como un refugio Para mi alma Todo lo que busqué en ti encontré Gracias por existir en mi ser Solo tu amor De tu oasis Quiero siempre beber Todo lo que busqué en ti encontré Todo lo que busqué en ti encontré Gracias por existir en mi ser Solo tu amor quita mi ser De tu oasis Quiero siempre beber